El Pobre Llanero El Pobre Llanero Gracias a la producción de Soul Record En el canal, en la Pita TV Suscríbanse y sigan El Pobre Llanero ¿Quieren una cancioncita? ¡Adiós! ¡Adiós! El tema de mi autoría y lo titulé La que frinchis y la que frao La que frinchis y la que frao La que frinchis es aquella que siempre se ha regalado Se trata de maravilla Así que esté bien rascado Se levanta en la mañana, que da soquita pescado No hay aguita limonada Si tú estás en ratonao Ella siempre está muy clara, eres un hombre casado A veces es con iglesia Hay que echarles un parao Decirle, mire mi nena, pendiente con la que frao Un aplauso a esta habitante Un saludo ahí por el encanto Adiós por otro Cooperativa El Posto Cooperativa El Posto Cooperativa El Condo en Tinaco, para las dos vías No te pierdas, no te dejes engañar Mamando y loco Con la casa y el mercado También esa camioneta Que yo le había regalado Recuerde que usted me gusta Pero no estoy divorciado Pero no estoy divorciado Mantenga usted la esperanza Que yo estaré preparado El mundo da muchas vueltas Y el futuro atravesado Puede ser que la más linda En un futuro alejado Deje de ser la que brinchi Y pase a ser la que frao No No